eso muchos aplausos para Presidio estamos completamente en vivo son las 8 de la noche con 14 minutos amigos de la vida en el rancho Nací en mi tierra caliente de mi liso Michoacán Ocuyentos de años 6 Michoacán en el balcón Capitán Moritz que será tan fiel a desesperar Michoacán es muy bonito porque mujer es hermosa aquí flotan mis padres grandeza, bella rusa la tierra general monarca que bonitas mariposas Barocas de Suruapa Nacambar y Pelibán Papayas de los limones la reseña Pachincón Nacameja de Huacana y Melón de Chiquirá los guanis los guanis se encuentran en pierna y en su laguna en Sevilla en Churupuco las nubes que se arruzan patoroncándola Italia me juacan la fortuna y yo soy y yo soy Priscila también señoras ay 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 Pachincón Especial se los dedico a quien le puse a pasear A darme a tu pareja y a esta ciudad para hagan temblar Hasta acaban los hueraches, no se falla nada Aprecíme que en tu humildad hay un buen corazón De mexicanos orgullos en Michoacán a una noche Y a una boya se cuidan a la feria del calor A patirme a despido, que le entre en Michoacán Ven de tierra caliente, vida fría, por igual El que nace en esta tierra, orgulloso debe estar El que nace en esta tierra, orgulloso debe estar